Nahuelu, que para Impacto Deportivo de la Villa Deportiva, sensaciones del 2-4 abajo, ¿cómo lo viste en tu vuelta atlético? Sí, estamos muy bajoneados porque hicimos un buen partido dentro de todo. El primer tiempo tuvimos medio mal, pero el segundo pudimos mejorar un poco las cosas, tener un poco más de juego, pero no se me dio. Ellos nos atacaron mucho por arriba el pelotazo y bueno, no pudimos concretar las posibilidades que tuvimos. ¿Cómo te sentiste en tu vuelta al achurro? Bien, bien, muy bien, muy cómodo. ¿Objetivos de cuarta? Y pelea campeonato, pelea campeonato y forma un buen grupo. ¿Pensás que tiene potencia para llegar al título? Sí, tiene mucha potencia, tiene un muy buen jugador y es un muy buen grupo. ¿Falta mejorar muchas cosas? Sí, 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 esto recién empieza. ¿Y querés llegar al plantel superior, quizás de acá a corto plazo? Sí, sí, es mi primer objetivo. Mi primer objetivo es consolidarme en el plantel de cuarta y ya más adelante poder subir. Nahuelu, gracias.